Hola, yo soy Alan Villalobos, tengo 26 años, actualmente soy Relaciones Públicas y Director de Operaciones en Impulse México. ¿Cómo empecé como Relaciones Públicas? Pues ya de esto tiene casi 7 años, empecé en Liverpool 100, la verdad es que nunca me imaginé estar metido en todo esto, yo no quería, ahora sí que me obligaron, pero empecé en Liverpool 100 en un concepto electrónico, posteriormente me llaman de híbrido, que estaba ahí en Plaza del Ángel, no sé si lo recuerden, y bueno pues ahí estuve trabajando con ellos alrededor de dos años, posteriormente me llaman para trabajar ya en marcas más grandes electrónicas como lo fue, o como lo es más bien, ve además, Karmavit, y después empecé a trabajar en un lugar ahí en Lindavista que se llamaba Virtual Mix, que fue todo un éxito. Posteriormente me voy a trabajar a la Suite Club, y después volvimos a abrir el híbrido, el famoso híbrido ahí en Zona Rosa, y actualmente, bueno pues estoy trabajando para híbrido y para Baby Club, Baby también está ahí en Zona Rosa, es un proyecto que tomé hace más o menos como unos 3 meses, y bueno pues la verdad es que estoy fascinado, me encanta el lugar, me encanta la vibra, es un target y un concepto totalmente diferente con lo que he trabajado, y bueno también sin dejar de lado las marcas grandes como lo son Karmavit, Jubileo, trabajo también para marcas, marcas foráneas como lo es Bitwolf, como lo es Believe, en Monterrey y en Guadalajara, y bueno pues eso es lo que hago como Relaciones Públicas. Bueno pues, Impulse, ¿qué hago en Impulse? En Impulse soy el director de operaciones, inicié en el proyecto desde que se abrió aquí en México, es un proyecto que nació en Los Ángeles, y bueno pues ya tengo casi 5 años colaborando con el grupo de Impulse, hablamos de temas de VIH, de prevención para la comunidad gay, tocamos todos los temas en cuanto a enfermedades, prevención, tratamiento, creamos estrategias de comunicación, creamos diferentes campañas, buscamos los medios y las alternativas para acercarnos a la gente, para la comunidad, porque bueno pues hoy en día sabemos que es lo más cañón que tenemos yo creo que en la comunidad, ¿no? El VIH, tratamos de eliminar el estigma a base de las campañas que manejamos en redes sociales, en los centros de consumo, en los eventos culturales que hacemos, y bueno pues esa es mi función dentro de Impulse, en esta organización que está constituida por 5 personas, 5 direcciones, y bueno pues ahorita ya Impulse está en 22 ciudades, acaban de abrir de hecho Impulse Houston, estamos ya en Brasil, en Río de Janeiro, estamos en Asia, estamos en Estados Unidos, estamos aquí en México, y bueno pues la idea es que se abra un capítulo de Impulse en todo el mundo, ¿no? Estudié Ciencias de la Comunicación, me quedé en sexto semestre, me falta un añito ya para poder ser licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero bueno pues ahorita estoy más, 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 más integrado a lo que es las relaciones públicas y la dirección que tengo con Impulse México. Bueno pues ¿cómo fue mi salida del clóset? La realidad es que salí del clóset a los 18 años, no por decisión propia, sino por unas cuestiones familiares ahí con mi hermano, que me encontró unas cartas con un odio que yo tenía, y pues afortunadamente he crecido en un círculo o en un medio de apoyo totalmente de mis padres, después de que se enteraron que pues era gay, bueno pues al principio sí fue difícil, ¿no? Yo creo que como todos los papás les choquea un poco y les preocupa, ¿no? Más que nada el hecho de que seas gay, cómo te va a ver la gente, los insultos, la discriminación, entonces yo creo que sí fue complicado para ellos en ese aspecto, pero bueno al paso del tiempo pues mi relación con ellos es increíble, la verdad es que cuento con el apoyo de ellos, de mi mamá siempre, y bueno pues más trabajando en todo esto pues yo creo que sería imposible ocultarlo, ¿no? Al contrario, siempre están ahí apoyándome, la verdad es que he sido muy afortunado de contar con esta parte, ¿no? De que no haya sido tan difícil el salir del clóset, sino al contrario, sino echarle más ganas y estar aquí presente para la comunidad. ¿Qué consejo les puedo dar para que salgan del clóset? Pues miren, la verdad es que es una decisión súper difícil, lo entiendo, sin embargo yo creo que no tenemos por qué ocultarnos, ¿no? Yo creo que en el momento en el que ya nuestra vida, nuestra persona nos pida o nos reclame el salir del clóset, pues yo creo que tenemos que hacerlo sin ningún tabú, sin ningún miedo, independientemente de a lo mejor el que digan o las críticas, creo que contamos con el apoyo también de organizaciones, de asociaciones, de los amigos, y en alguna u otra podemos encontrar como ese apoyo o ese refugio pues para salir adelante ante cualquier situación, entonces yo creo que no tenemos que retraernos en ningún sentido, yo creo que vinimos a esta vida a ser felices y si te hace ser feliz estar con un hombre, con una mujer o qué sé yo, pues a ver mis pasatiempos. Bueno, pues la realidad es que ahorita no tengo tampoco mucho tiempo disponible, pero pues lo ocupo para ir al gimnasio, para hacer ejercicio por lo menos unas tres, cuatro veces, estoy tomando unas clases de inglés para perfeccionarlo y estar al cien, me gusta salir con mis amigos, trato también de ser muy hogareño, de estar en casa, de estar con mi mamá, de irnos a comer, de salir a pasear los fines de semana, entonces pues yo creo que hobbies, hobbies como tal, pues el ejercicio y quizá cuando estoy en casa leer un buen libro. ¿Cuál es mi género favorito de películas? Híjole, soy anticursi, la verdad es que las películas cursis, híjole, no, no, no van conmigo, no porque no tenga corazón, sino simplemente porque no, no me gustan, a lo mejor quizá soy más sentimental de lo que yo quisiera creer y a lo mejor sí me llega bastante, pero prefiero las películas de terror, yo creo que las películas por ejemplo que son chinas o japonesas me encantan, creo que las temáticas de las películas de terror japonesas son mucho mejores que las norteamericanas, entonces sin duda mi género favorito de películas serían las de terror. ¿Tengo mascotas? Sí, hace poco nos regalaron un cachorrito, un Shih Tzu, tengo un cachorro de nueve meses y la verdad es que antes era un poquito como renuente a las mascotas, pero pues ahorita ya se convirtió en mi hijo, ¿no? O sea, lo quiero, juego con él, lo saco a pasear, me preocupa comprarle ropa, que coma de la mejor manera, entonces pues sí, tengo un cachorrito de ocho meses y pues no, ahorita no tengo novio afortunadamente y no tengo por decisión propia porque la verdad es que ahorita también mis actividades no me lo permiten, sin embargo también pues no estoy cerrado, ¿no? A que se dé algo, pero ahorita me quiero dar como un break en esa parte, tengo como objetivos, metas que quiero cumplir y que yo siento que el tener una pareja ahorita pues sí te demanda tiempo, ¿no? O sea, atención, gastos, dramas y ahorita no estoy para ese tipo de cosas, entonces prefiero mejor enfocarme a lo que realmente quiero, que es crecer como laboralmente y personalmente, entonces pues ya después con más tiempo podré tener otra pareja. Bueno, pues esta fue mi entrevista, muchísimas gracias a Que Perra por haberme permitido compartirles un poco más de lo que hago, cuídense mucho, síganme en mis redes sociales, sigan a Que Perra por supuesto y bueno, pues nos vemos con mucho más de Alan Villalobos. ¡Gracias!